Hola, ¿qué tal? Buenos días. Los saluda Juan José Pérez desde La Paz, Baja California Sur, México. Soy asesor inmobiliario y en redes sociales encontré a Jesús Boyoque. Conocí su plan de marketing para bienes raíces y a pesar de la experiencia que tengo, estoy aprendiendo estrategias para poder captar nuevas propiedades y cerrar nuevas ventas. El valor que ofrece Jesús es muy, muy importante. Su método es muy rentable y es muy viable. Agradezco mucho el acompañamiento que nos da. Muchas gracias. Un abrazo desde México. Saludos.